Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. En algún momento de su carrera incursionó en la dirección de telenovelas y obras de teatro. Lamentablemente por razones que en este espacio relataremos salió huyendo de Argentina por una penosa razón. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Gastón Tusset nace un 19 de octubre de 1942 en Buenos Aires, Argentina. Perteneció a una familia de artistas y políticos, por lo que su educación fue de primer nivel. Siendo adolescente estudiaría actuación donde se convierte en un alumno destacado. Poco tiempo después cursaría una carrera universitaria la cual le permitió estar activamente en la política de su país. Se tiene registro que su llegada a México fue en el año de 1969 donde incursiona de lleno en teatro. Ya para el año de 1970 participaría en algunas películas haciendo pequeños papeles. Poco tiempo después recibiría varias propuestas para trabajar en algunos programas televisivos como también así haciendo comerciales. Su fuerte personalidad pero sobre todo su liderazgo lo lleva a participar activamente en la Asociación Nacional de Actores. De hecho, en varias ocasiones se postuló para secretario general. Sin embargo, nunca fue electo. Pasado algún tiempo se convierte en un severo crítico del cine de Ficheras. Incluso llegó a tener severos problemas con el también actor y director Víctor Manuel Castro, mejor conocido en el ambiente artístico como El Güero Castro, el cual, como es sabido, se le atribuyó ser uno de los padres de este género que lastimó, según los críticos, severamente la industria cinematográfica. Gastón tuvo una activa participación en las telenovelas mexicanas como actor y director, entre las que destacan Viviana, 1978, Chispita, 1982, Vivir un poco, 1985, Rosa Salvaje, 1987, entre otras. Cabe mencionar que fue de los creadores del famoso programa televisivo La Rosa de Guadalupe. Incluso se afirma que en su momento se convierte en productor ejecutivo. Algunos periodistas afirmaron que la industria televisiva fue ingrata con él, ya que no se ganaría ningún premio. Esto en parte porque fue un personaje aguerrido de ideas libertarias. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que Gastón salió yendo de Argentina literalmente dado que tuvo severos problemas con el presidente en turno, Juan Carlos Sonagán, el cual se afirma que quería quedarse como dictador. Sin embargo, él conjuntamente con un grupo nutrido de insurgentes buscó desde su posición tratar de derrocarlo. Sin embargo, después de varios intentos, tendría que salir huyendo de su país, dado que en algún momento cayó preso, pero afortunadamente gracias a las influencias de su familia saldría en libertad condicional. Ya estando en México, siguió a la distancia participando en el movimiento, pero no tendría el impacto que él deseaba. De hecho, se sabe que en algún momento su país le pidió al gobierno mexicano que se lo entregara dado que estaba considerado como un agitador profesional. Sin embargo, de manera inteligente, éste tomó la decisión de nacionalizarse mexicano. En lo general, fue un actor sano que vivió alejado de cualquier vicio. Incluso se sabe que hacía ejercicio. Sin embargo, y para infortunio de este gran actor, el corazón le falló de manera repentina y perdería la vida un primero de mayo del año 2023 a sus 80 años de edad. Muchas gracias y hasta la próxima. Mientras prepara Mariano Ramos su próxima corrida, le gusta sentirse cómodo. Por eso no olvida sus botas siete leguas. Y es que sus siete leguas aguantan todo. Son cómodas y lucen hasta el fin. ¿Saben quién fabrica las botas siete leguas? Los mismos de siete leguas. Botas siete leguas, lucen hasta el fin. ¿Qué tanto sabes de cine mexicano de la década de los sesentas? Recuerda que tienes cinco segundos para contestar. Espero disfrutes este ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿Quién dirigió la famosa película Los hermanos del yerro? La respuesta correcta es A. Ismael Rodríguez. Pregunta número 2. ¿En la película El ángel exterminador, ¿quién interpretó a la valquiria? La respuesta correcta es B. Silvia Pinal. Siguiente pregunta. ¿De quién era hermano este actor? La respuesta correcta es B. Eric del Castillo. Pregunta número 4. ¿En la película Tiburoneros, ¿quién fue el actor protagónico? La respuesta correcta es C. Julio Aldama. Pregunta número 5. ¿Cómo se llamó el personaje que interpretó David Reynoso en la película Viento Negro? La respuesta correcta es B. Manuel Iglesias. Pregunta número 6. ¿Quién dirigió la película El libro de piedra? La respuesta correcta es C. Carlos Enrique Taboada. Pregunta número 7. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es A. Guillermo Cetina. En la película El pecador, ¿quién fue la hija de Arturo de Córdoba? La respuesta correcta es B. Pina Pellicer. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es C. Ninguna de las dos. Pues se llamó Tony Carvajal. Pregunta número 10. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es C. El esqueleto de la señora Morales. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es B. Alberto Galán. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el personaje que interpretó Ángel Garaza en la película El Padrecito? La respuesta correcta es C. Padre Damián. Pregunta número 13. ¿Cómo se llamó esta bella actriz? La respuesta correcta es A. Marta Romero. Siguiente pregunta. ¿Quién dirigió la mítica película El Escapulario? La respuesta correcta es B. Servando González. Siguiente pregunta. ¿En qué película trabajó el primer actor Fernando Soler con César Costa? La respuesta correcta es A. La edad de la violencia. Última pregunta. ¿Cómo se llamó la película donde Guillermo Murray compartió créditos con Meche Carreño? La respuesta correcta es C. Andante. Muchas gracias y hasta la próxima.